Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Far Cry 3 Continuamos con la serie de... de... con la serie principal de misiones Es que acababa de escuchar, pero es que no tengo ningún arma Es que no tengo ya ni el triste cuchillo, ¿vale? Vamos a ir a por nuestros objetos que están aquí Y luego vamos a ir a la torre, eh, espérate Espérate, 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 es que está esto más complicado de lo que parece Es que yo pensaba que iba a ser más fácil, vale, 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 vale Es que esto es un campamento... que está lleno de enemigos, ¿vale? Por ende y sin armas... lo voy a pasar mal, ¿no? Porque F sí que tengo o no, sí La F sí la tengo, ¿vale? ¿Cuántos enemigos hay? Uno, dos, tres... y el que estaba sentado detrás de las rocas, cuatro, ¿no? Ostras, está esto complicado, ¿no? Está esto más complicado de lo que yo pensaba Lo bueno es que aquí casi todo el mundo viene a cuchillo, ¿no? Vamos a ver si podemos atacarle a este por la espalda Tranquilamente, así como el que no quiere... ¡Eh! Agáxate Es que está viniendo, está viniendo el otro, está viniendo el otro Por eso he tenido que... cancelar el homicidio Mira, 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 mira como se corta el pelo ¿Lo habéis visto que se corta el pelo con el cuchillo? Huele a muerto, ¿sabes? Porque yo estaba entre los muertos, eso es lo que huele Venga, chicos, vete para allá, anda Vete para allá que yo vaya... Aceptando cuchillazo ¿Ya vais? ¿Dónde está este? Este sigue aquí, ¿verdad? Sí, pelándose Está lo suficientemente lejos, quizás Fíjate, sí, es que... Fíjate como se peinan los tíos estos, ¿eh? Tío, más... Más rano Tío, más rano este, tío Nada más que por eso Va a sufrir una muerte dolorosa, hombre Vale Hay un perrillo por ahí, ¿no? Me han dicho Mira, 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 mira Está mirando, está mirando, está mirando Es el momento justo Vamos a cortarle el chorrito Y el último de todos Hay un perro por ahí Oye, y no me puedo quedar con vuestras pistolas ya Claro, es que van al cuchillo El juego sabe lo que hace He matado, lo he matado A base de cuchillazos, vale, perfecto Venga, vamos a saquear aquí los cuerpos Gafas de sol Ya tengo 3000, eh, con la tontería Yo pensaba que se había movido el personaje Porque yo que sé, a lo mejor estaba programado Para que se moviera según me acercara Para matarlo por la espalda Eh, 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 eh Ahí hay alguien más, ¿verdad? O es el perro ¿Dónde están mis cosas? Claro, vale, vale Es que todavía no hemos terminado Es que a lo mejor continúa por ahí el campamento, tío Esto es más largo que un día sin pan Vamos a ver Tú también Otras, tío, pues es complicadete, eh Sobre todo porque estos desgraciadillos no Eh, tío, ya bastante tengo yo conmigo mismo Venga Vamos a ver, continuamos Por el campamento Por aquí Que tiene que haber más Más gente mala Más gente malvada Y más perretes Seguro Ahí hay un perrete ¿Lo estáis viendo ahí? Hay un perrete Y ahí hay uno Dentro de la casa Busca el equipo por el campamento Creo que aquí hay un perro, eh Aquí dentro hay un perro, eh Tío, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo No quería eso Ya está, ya está Eso era lo que yo no quería Tío, por favor Decidme que no voy a aparecer Voy a recuperar las cosas que me quitaron esos piratas Joder, tío Otra vez desde aquí, no, tío ¿Qué vamos? Vamos a Hopo A Hopo ya Es que, tío Lo hemos hecho muy bien al principio Para que ahora, precisamente Joder, qué coraje, tío Qué coraje Qué rabia Qué, pero, oye Era uno de los fortachones Es decir, uno de estos gordos petados O era a mi parecer Es que yo creo que era uno de los gordos, eh Ahí, uno menos Dos menos El de la meada Quillo, 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 quillo Póntame a Quillo tu póntame a Tranquilamente Ahí ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le he pegado una patada o qué? ¿Le he pegado una patada? Vamos a ver Si se levanta Es que estaba programado No, no estaba programado Chicos Perdón, perdón, perdón Coño, que es de los petados Sí, 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 sí Es de los petados Es de los petados Sí, señor Pero, tío, como pollas Que pretenden que yo me cargue A un bicho semejante Vamos a ver El perrete primero Un perrete muerto Un perrete muerto Qué cabrón, tío Tío, el juego me quiere putear Es que es de los Es que es de los fortachones, tío ¿Qué pretenden que yo haga con un cuchillo contra este hombre? Atacarle por la espalda, ¿no? Es lo único que pretenderán Siempre y cuando no haya un perrete, ¿no? Por ahí, por el medio Es que hay otro perrete, tío Voy corriendo Voy corriendo Es que hay otro perrete por ahí, suelto Y no me mola Me va a matar Va, chico ¿Cómo lo hago? Si es que estaba también el perro por ahí Dando por culo, tío Vamos a ver Es que por la espalda Va a tener que ser por la espalda Pero es que por la espalda Es que hasta por la espalda Va a ser complicado, ¿eh? Munición de escopeta Pero es que yo tengo alguna arma, tío Es que no tengo ninguna De hecho, esto se ve Ah, pero tengo granada O no tengo granada No, no tengo ni granada Ni costra de molotov Pero bueno Otras, tío Esto está complicado, ¿eh? Esto está más complicado De lo que yo pensaba Esto por lo que no hay nada Busca el equipamiento Perdón Eliminación 20 No Vamos a ir a Japo Ahí está Ven para acá, perro Oh, no, no El otro no Tú, tú no El grandullón no El grandullón se puede El perro sí que me interesa Que vengan los dos Aquí Ahí está Venga Uno menos Aquí está el otro Vale, ya tengo Los dos perros muertos Eso es bueno En cuanto se dé la vuelta Lo vamos a empezar A perseguir Vamos a ver si Lo podemos meter Por la espalda, tío Es que yo creo Que va a ser lo único Que vamos a poder hacer Uf, tío Se ha metido dentro Lo vamos a tener que sacar Vamos a tirar una piedra Vamos a sacarlo Tranquilo, tranquilo Tranquilo No Ya lo hemos cagado No Tío Ostras, tío Esto está complicado, tío Si es que se ha dado la vuelta Justo en el momento No he hecho nada de ruido Es más He ido muy lentico Ostras, tío Qué mal, tío Al final me va a llevar A una misión Tan tonta Como parecía Que la misión estaba aquí al lado Poder cargarme Bueno, vamos a hacer El mismo protocolo Que hemos hecho antes ¿Vale? Que va a ser Coger Cargando todo esto Si es que al final Esto no me preocupa demasiado Este muerto Este muerto Este Que sí, hombre Que sí Venga Este para acá anda No, si al final muero Ya verás tú Ah, tío Con la tontería del fuego, tío Tío Qué coraje me está dando Esta misión, tío Esta misión Es que es para Para no grabarla, tío Otra vez A la decimoquinta Va la vencida, ¿vale? Venga, vamos Si es que fíjate Ahora ya tengo hasta munición De bala y todo Y no puedo hacer No puedo utilizarla Por aquí he visto Que me han dado Un kit médico Por aquí me han dado Un kit médico Y yo Ostras, tío Pero no solamente Un kit médico Sino que también Me han dado ahora Un chaleco antibalas, tío Ahora sí que me veo Más potente, sí Ahora sí Ahora un arma Tampoco me vendría A mí nada mal, ¿no? Que luego En el siguiente En el siguiente Voy a hacer algo distinto Ya veréis Venga Uno muerto ¡Hala! ¿Qué más te anda? Dos muertos Al de la... Al de la bebida Uy, lo siento, tío Estás muerto Venga, va Al del asiento Al del asiento Que este es relativamente fácil También de cargárselo Llamamos la atención De los perretes Nos cargamos Los dos perretes Yo también Yo también Te voy a rajar el cuello Yo también Te voy a rajar el cuello Vienen los perretes ¡Uh! ¡Eh, je, je! Ya lo sé ¿Por qué crees Que te tengo Tanto odio? Perrete Perrete Ahí está el perrete Ven para acá Ven para acá Nos curamos Ahí está Los dos perretes Muertos ¿Vale? Ahora vamos a entrar En las casas Porque creo que en las casas Hay Cosas interesantes Aparte de que A estos capullos A ver si Es que no tienen nada No tienen nada Menos lo del ¡Ah! Una granada Una granada Una granada Viene muy bien Sí, 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 sí Tío, en serio Que estoy a 3 metros del fuego Compadre Tío, que estoy a 3 metros del fuego Por favor Y una mina ¡Ole! Ahora sí Ahora sí, eh Y un cóctel molotov Ahora sí, eh Eh, que he hecho A ver Vamos a pensar en frío ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esto Que parece dinamita Pero es que no sé Cómo utilizarla, tío Se lanza y se explota Como si fuese una granada También tengo una granada Y tengo Dos cócteles molotov Yo creo que vamos a gastar Los cócteles molotov Porque Aparte de que Le vamos a hacer daño Lanzándoselo Ahí está Ahí está Uy Vamos a lanzarle otro No, no, no Es que viene, viene, viene Viene, viene, viene Aquí Le hemos lanzado Bastante bien, eh Pero es que nos ha quemado El cabrón, eh Nada, casi nada Vamos a ver Ahora se está dando la vuelta Le lanzamos otro ahí Ahí está No, pero no le hace demasiado, eh Y la granada No Pero es porque no Se lo he lanzado bien Ven para acá Ven para acá Ven, 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 ven Acércate Acércate a eso Anda Tío Tío Tío, no me mola No me mola Porque qué ha pasado con la explosión, tío No lo he visto yo, eh Vamos a registrar este cuerpo Que yo creo que tendría que tener más cócteles molotov ¿No? Ah Dame las cosas Dame las cosas mías Dame mis cosas Dame mis cosas Ya verás tú De hecho Intenta aparecer por aquí Por la puerta Anda La vin Qué petardazo Te va a llevar Ay, que no tengo Solamente tengo balas de estas, tío Hostia, tío Se ha librado del petardazo del siglo, tío Se ha librado del petardazo del siglo ¿Qué? ¿Qué? Jason, debo advertirte Buzz es un poderoso guerrero Pero Hoyt es como un demonio Muchos Rakiat han atacado su isla Ninguno ha vuelto De uno en uno, Dennis Primero Buzz Luego Hoyt Lo que me estás diciendo no es posible Yo no sería capaz de hacerlo ¿Cómo eras he dicho, Dennis? Siempre hay una primera vez No lo niego Pero el doctor me dice Que vuestro barco está casi listo Os iréis pronto Ufff Chicos No lo hemos hecho bien Yo creo, ¿sabes? No lo hemos hecho nada bien Pero es que me suda los cojones, tío Es que me suda los cojones Hemos conseguido lo que hemos querido ¿Dónde estamos? Nos tenemos que reunir otra vez aquí con Citra Con Citra o Citra o quien sea Vamos a ir Vamos a ir a la torre de radio Vamos a ir a la torre de radio ¿Vale? Eh, eh, eh Vale, es que nos estará viendo desde la quinta polla, ¿sabes? Pero es que ya me da lo mismo Es que al final me he reído de ti Porque me he quedado con mis cosas Y tú no tienes nada Así que te chincha Bueno, tú te has librado de un balazo, ¿sabes? Porque ya estaba yo preparado con el RPG Para meterte en todo, en tus culetes, ¿sabes? Vamos a ver Pero bueno, ya está ¿Qué le vamos a hacer? Ostras, pues lo que podríamos hacer Es desde aquí arriba intentar colarle Porque tengo visión No tengo visión, ¿verdad? No es eso Es que está ahí abajo Bueno, ya está ¿Qué le vamos a hacer? Eh, ¿qué es lo que pretenden que nosotros hagamos por aquí ahora? Es un tío de base Esto de aquí a lo mejor es aquí donde quieres que yo suba No, imposible Imposible Y tú lo que tú quieres es que yo salte ahí, a lo mejor Sí, yo creo que sí Era eso lo que quería que yo hiciera Vale, perfecto Por aquí Esto por aquí que no hay mucho No, espérate Aquí, aquí, aquí Aquí, ahí para escalar Vale, perfecto Escalamos por aquí arriba Escalamos por aquí arriba Continuamos Uh, qué trachea de hacer Saltamos Bien Esto es como para saltar mucho por encima, ¿sabes? Pero bueno, ya está El juego que haga lo que quiera ¿Y pretenderá que me enganche ahí? ¿A lo mejor? No, no ¿Sí? Tío, es posible Que lo que quiera es que yo me enganche allí arriba Es imposible, ¿no? Vamos a intentarlo Total Ah, pues sí Uy, tío Esto cada vez se va poniendo Esto cada vez se va poniendo más interesante, ¿sabes? Cada vez subida a las torres se vuelve más y más complicado, ¿eh? Escalas por aquí arriba Uff Uff Ya está Hasta arriba del todo Tío, tendremos visión para meterle un cebollazo en toda la jeta Ah, bueno Y es que aparte Está ahí Pero claro, es que Ah, bueno Sí, sí, sí Sí tengo balas Sí tengo balas, tío Chicos Me lo he cargado Era una cuestión personal Me ha matado tantas veces, tío Que lo tenía que hacer Pero lo he tenido que hacer a mi estilo Una torre más Ya poco más nos pueden dar, ¿verdad que sí? Once torres de dieciocho La magnum Nos la han dado gratis ahora Nos la encargo Bien, chicos Vamos a ver Seguimos Estamos aquí No, perdona Estamos aquí Y vamos a ir directos Vamos a ir directos Porque tenemos el viaje rápido Lo tenemos prácticamente al lado Ya iremos limpiando la isla, ¿sabes? Ya iremos limpiando A lo mejor me dedico en un capítulo A lo mejor a limpiar toda la parte del norte A lo mejor tres, cuatro Tres, cuatro de estos Ah, pues mira A las chicas no les gustan los coches Pero a las cuares sí les gustan, ¿eh? Vamos a ir con la hermana Apartado Vamos a ir con la hermana A ver qué es lo que quiere Es por aquí, ¿verdad? Sí Dejadnos Oh El guerrero regresa de la tierra de los muertos Te he traído un recuerdo Es la hora Otra vez Tío, de verdad que tú te fías de Te vas a fiar de esta tipa, tío Otra vez A alucinar con las drogas, tío ¿Qué clase de hombre eres? Otros te han migrado el piso Ah, es el gigante, tío Es el gigante de la historia de antes, ¿no? Eh, 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 eh Colega, 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 colega Cúrate, 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 anda Cúrate otra vez, anda ¿Dónde voy a estar, bicho? La virgen, tío Cúrate, 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 loco Tío, tío, vamos a ver Tío, vamos a ver No solamente tengo suficiente como para cargarme a un enemigo Sino que luego me atacan por la espalda de la traición Muy bien, sí señor A ver, vamos a ver Chicos Al bicho Hay que atacarlo Hay que atacarlo Con las flechas Y yo no sé Si es que yo me he quemado Porque me he acercado mucho a estos fuegos Ya te lo he dicho El gigante de la historia No te preocupes tú A la cabeza Tío Tío, vamos a ver ¿Qué es lo que está haciendo, tío? Venga A curarse Tío Claro, a ver Porque me imagino que es que estará soplando Tío Vamos a ver Ahí A curarse Joder, tío Es que esto está Ahí Venga, vamos a dispararle en la cabeza Muchas veces Ahí Nada No me vaya a dar Tío, que me muero 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 Que me he muerto Tío ¿Dónde me tengo yo que poner Para que no me den? Tío ¿Qué mierda de misión, tío? Estoy haciendo últimamente Últimamente no Esta Esta en concreto Vamos Vamos a ver ¿Dónde me tengo yo que colocar? Porque si me coloco aquí en medio Me va a dar Y luego Me está soplando Yo creo que los fuegos estos Cuando este El gigante este Sopla Me quema Yo creo que después De esta serie de misiones Yo creo que ya sé Que nos van a dejar Un poquito más de vida De hecho Esto no sé si ahora Habilidades Aviso Vale, vale Vale ¿Qué cojones es eso? Eso es tu colega Vamos Vale Me tengo que quedar aquí Ahora que no me voy a quemar Mantener para curar Cúrate, anda guapo Cruzamos, cruzamos, cruzamos Ah, no, no, no Que ahora vienen por detrás No Cúrate, cúrate Cúrate, tío Cúrate Es que eres muy lento Eres muy lento Curándote, tío Y es que no me acordaba De que es que Las flechas estas Que parecen Bueno Parece que al demonio Ya le he cogido yo el tranquillo Me ha costado Pero creo que le he cogido el tranquillo Para que no me haga mucho daño Vale Pero ahora a los otros A los otros le tengo que atacar A distancia Porque si no yo también reviento Bueno, venga Vamos a intentarlo una última vez Dice que puede sentir el fuego en mí Anda, anda, anda Vamos, vamos Claro, si es que estoy Si le estoy pegando yo a este hombre Y le estoy revientando la cabeza Nada Me ha dado Ahí Vamos Ahí 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 Vale, ahora vienen Los de Los locos ¿Por dónde vienen? No 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 me maté, no me maté, no me maté, no me maté, no me maté No te cures ahora que ya va a fin Venga, cúrate, cúrate, cúrate ahora, cúrate ahora Cúrate ahora pero bien, cúrate bien ahora que yo ya no sé ni lo que nos va a venir ahora, tío Otra vez el tío este Ostras, tío, ahora lanzándonos cosas, tío Compadre Ostras, pero este es distinto, ¿no? Que no te des, coño, que no te des, venga Nos tenemos que acercar aquí yo creo, ¿eh? Para pegarle, ¿eh? Dispara la máscara Bueno, pero ¿y tú qué te piensas que le estoy intentando hacer? ¿Cosquillas? Tío, es que, es que, es que está muy lejos No me dispares cosas Ahí está Ahí está Nada, vamos a correr Ahí Ahí Corre, 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 corre para el otro lado Dispárale en la dentadura Cúrate Mientras camines, por favor Ahí, ahí Eh, 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 ¿qué ha pasado? 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 ¡Eh! ¡Ah! Que estoy enfadado Derrota al monstruo De latín De, de, de tinta ¿Qué dices? ¿Qué dices? Derrota, vale, no lo hemos pasado Vale Acaba con él Vale, vale Coge Ah, en todo el ojo Ostras Estoy cerca de la boca Vamos a machacar A machacar el espacio Quitándole el ojo Bien quitado Acaba con él No lo hemos cargado Ostras Que no estamos Mira quién era la bicha Mira la que no estaba lanzando las balas de fuego, eh Tía Tío, es decir, Brody Compadre que tienes novia Y encima se preocupa un cojón por ti, tío Pero bueno, es que yo ya le veía la intención a las chicas estas, eh Hay que ser más fiel, Brody Hay que ser más fiel Ahora eso sí, se ha puesto más tatau Ah, pero que lo hemos hecho Lo hemos hecho aquí delante de todo esto Tía, tío A nuestro personaje A Jason Me da la sensación de que también se le está yendo un pelín la perolilla Esta isla Tiene esa Tiene esa virtud, eh Venganza Dice Llega la isla de Bass Es que estamos aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a ver Tengo el francotirador Si es que no tengo balas, tío Vamos a ver Con esto me puedo acercar Ese no es Bass, ¿no? O sí es Bass No, no creo que sea Bass No creo que sea Bass, eh Es más Lo que vamos a hacer va a ser también Desde aquí Le vamos a intentar pegar un buen tiro Se han desbloqueado 13 nuevas habilidades Vale ¿Qué decís? ¿Que le doy o que no le doy? En la cabeza Desde lejos Chicos Vamos a ver Las habilidades Porque yo creo que ahora ya sí que voy a tener ¡Bien! Esto era lo que yo quería Yo quería Yo quería vida Yo quería vida Y esto que es eliminación Pesada F para mal Al artillero pesado O un lanzallamas Esto me mola más Esto sí Eliminación con granada Ah Quítale la anilla a la granada De un enemigo Y luego apártalo De una patada Obtendrás ¡Ostras! Esto mola Ah, pero no puedo Y la línea está por aquí Porque tengo esto Muerte en cadena Me hace falta este Ah Ah, pero bueno Espérate Complete requisito Ah, amigo Pero bueno Entonces podemos hacerlo perfectamente Simplemente Que simplemente he matado a otras personas con granada Yo creo Esto va a ser lo siguiente Tengo seis más Que se me ha desbloqueado algo más por aquí interesante Esto de aquí Rey del ahorro Encuentra más dinero al saquear enemigos Me gusta Recibe el doble No me importa Muro de piedra Eh Recibe menos daño De ataques de animales Y reduce las posibilidades De que te derriben los enemigos Me gusta Vale Yo creo que ya está Porque los otros dos puntos Se los vamos a dedicar a esto Piel de hierro Que no me interesa Luego este de aquí Por aquí Por ahí Algo interesante Luego lo veo Ya está Más Tataus Más Tataus Pero tío Ahora ya sé que tengo más vida Ahora sí Ahora ya sé que voy a ser un pelín más difícil de matar Si es que los enemigos no mejoran tan bien conmigo mismo ¿Sabes? Pues... Tenemos que ir ahí enfrente Esta es la isla de Bas Tío Y está en el norte En el norte Está en mi territorio Tío Está en la zona que yo controlo Eso no lo puedo permitir Pero No sé si eso lo vamos a hacer ya No porque estamos en mitad de una misión Vamos a terminar la misión Vamos Terminamos la misión esta Y guardamos ¿Nos cargaremos a Bas? ¿En este capítulo? Es que también Es que hay que tener en cuenta Que es que El malo malísimo Es... Bueno El más carismático por ahora Es Bas ¿No? Pero es que por encima suya Está Hoyt ¿No? Entonces no sé si a lo mejor Cargándose ahora Ahora nos cargaremos a Bas Y luego el mapa de abajo Será Para cargarnos a Hoyt Creo que puede ser ¿Eh? Creo que puede ser No lo veo ninguna locura ¿Eh? De hecho Lo veo bastante lógico Oye ¿Y qué me cuentas Con el tema de Darme a mí un pelín más de balas Y cosas así Tío Porque estoy jodidillo ¿No? Dinerillo De munición Digo Porque tengo Esto ¿Cuántas? 120 ¿Vale? No está mal De esto sí que tengo 0 Y de flechas Vale Tampoco voy tan mal Tampoco voy tan mal Venga Vamos a ir a por Bas Yo creo que Yo creo que vamos ¡Eh! Suplícame que no te mate Yo cojo lo que quiero Cuando quiero Esto es lo que pasa Por responderme Venga Suplica Joder Ahí Doble muerte Gracias De nada Claro que sí Mujas Si es que yo soy un guerrero Soy un guerrero Y me he follado A la hermana de mi enemigo Tío Ahora se lo voy a decir A mí me da Me da una pena Tío Me he follado Me he follado a la hermana Bueno Es decir Joder tío Y tenía ahí Una pedazo de persona Que está siempre Preocupada por mí Que no quiere Que yo mate a personas Porque yo soy buena persona Y la estoy engañando Tío Eso no me ha gustado Tío Eso no me ha gustado Hay que ser fiel Hay que ser fiel Esa persona Esa persona Se merecía morir Porque está en una posición Muy feilla Ahora El otro es que Se va a enterar el perro Se va a enterar el dueño Se va a enterar todo el mundo ¿Vemos a alguien más? ¿O no vemos a nadie ahora? Aquí hay uno No descarto que haya Otro cerca ¿No? ¿O no? Venga va Ese Ese podría haberle pegado más Podría haber Le dado con la metralleta ¿Eh? ¡Eh! Y ese otro cuerpo Es que no te había visto Si no te hubiese matado a ti también El perrito es Joder han cayo los dos juntos Tío Que bien El perrito es el que me da miedecito Tío Porque el perrito no me da tiempo A cargármelo Tío El perrito no me da tiempo A cargármelo ¿Cómo lo hacemos? Ahí hay otro perro más Ahí hay otro perro más Muy posiblemente Vamos a levantar la alarma Tío Pero Es que creo que es lo que vamos a tener que hacer Cadena de oro Pilas Es que los perros Tío No caen tan fácilmente Pero el hombre este Un tiro en la cabeza Y cae Vale Bien, bien Chicos Perro y personas muertos Vamos a ver si Por aquí va a ser Tío Se escucha ya un ritual Que no me mola ¿Eh? Oye Es de aquí De donde nosotros Huimos ¿Verdad? Claro Por eso el hombre este Nos recogió en la playa Claro Nos recogería por aquí Y nos llevaría al campamento Este es el campamento De donde nosotros huimos Que creo que por aquí Estábamos Pasábamos por debajo Y Y Y le pegó un tiro A mi hermano ¿No? Puede ser que sea por aquí Y yo me metí No, no O si Por ahí no A lo mejor yo seguí corriendo por ahí Como Que es por ahí por donde estaba el oso No lo sé Pero me suena mucho todo esto ¿Eh? Vamos a ver Que es lo que nos encontramos Por aquí dentro Claro De aquí es de donde nosotros Nos escapamos Joder Pues esto está petado ¿Eh? Esto está petado De De stripper Esto está petado De stripper Vamos a ver La metralleta Y esto es Una discoteca ¿Eh? Encuentra a Bass Y mátalo Vamos a tapar Vamos a cubrirnos ¡Eh! Hostias tío Pues esto aquí Aquí yo ya no me cubro Bien Chicos Vamos Tío 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 Me falta toda la vida Para huir de aquí Porque es que están todos Pero tío No tengo el lanzagranada ¿Verdad? Es que tengo muy mala suerte Es que tengo muy mala suerte Ese muerto Menos Me faltan menos Venga El que suba ahí Muere Avisado está Ya por segunda vez El que asume la cabeza También muere Había un tigre Había un tigre Por ahí Que creo que lo he liberado yo Ha subido por ahí ¿Quién más? Por aquí había otro ¿No? Es que aquí está el fuego No me voy a meter ahora Pero hombre Muérete Coño Que están desde ahí Desde lejos Están desde lejos Y con un arma Bastante potente Pero es que Para lejos Yo tengo esto Tío Esto Esta 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 de aquí Para lo de lejos Es que creo que tienen ahí Una metralleta O yo que sé Ostras Que no tengo más balas Tío Vale, vale, vale Que no cunda el pánico Vamos a robar La munición Vamos a robar munición Por aquí Munición por aquí Eh, no, 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 no Una cosa es eso Y otra cosa es esto de aquí Ábrete paso por el complejo Ya verás tú Si me he cargado a la mitad Vamos a subir Por aquí No debería de estar El león El tigretón No debería No, el tigretón No, el tigretón ha muerto Vale, vale, vale Perfecto Dinero 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 ¿Qué más? Dinero 25 Vida Munición Dinero Tengo ahora Sí Ahora sí que tengo Franco tirado Ahora sí que podemos jugar Chicos Perdón Joder A la tercera tío Qué mal No Otra vez Devuélveme mi escopeta Hombre Si yo lo que yo quería era A este tío saquearlo Y la piel del tigre Que nunca viene mal Hola ¿Tienes pellejillo para mí? Por favor No, parece que Parece que no va a tener Pellejillo para mí Última oportunidad Dame tu pellejo No quiere Oye, pues yo me he abierto paso Yo creo Bastante bien Vamos a coger Esas municiones De ahí abajo Eh, salto Cogemos El 3 Que es la metralleta Porque yo creo que ahora Van a empezar A pasar Un montón de Sí, sí Sí, sí El tigretón Me va a ayudar Pero otra vez Sin querer De verdad Había un tigre aquí Y le he dado Uy Pues se ha cargado a todo Se lo ha cargado a todo El tigre tío Pero ahora El que se lo tienen Que cargar Soy yo tío Disparándole a la cabeza ¿Tú crees que...? Uy, qué bien Uy, qué bien Me ha venido eso Vamos a ver Por aquí Saqueado Esto es munición ¿Me hace falta? No Venga Esto llevo La pistola La... El fusil Vamos a saquear a esto Una granada más Eso me viene muy bien Es que no sé si he matado a alguien más con la granada Eso lo vamos a ver ahora mismo Con las habilidades Es que claro Las habilidades El tiburón Esto Joder tío No me he cargado a nadie Me tengo que cargar a dos con las granadas Tío Ese es mi objetivo de hoy Y creo que aquí se puede cumplir bastante bien ¿Tú tienes pellejo para mí? Sí Tienes pellejo para mí Sí señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ven aquí Tío Y si me cargo a Bas Con una granada Me va a pegar un susto Hostia Me ha matado con mi propia daga Y otra vez tío Otra vez Es que tío Es que No se cansa Bas De matarme tío Y yo de morir De sorprenderme Digo Estoy alucinando Yo creo ¿Sabes? Estas son las televisiones Olé la hermana Seguimos Arriba del todo en el puto cielo Pensabas que tenías el dedo en el gatillo Pero hermano Pero hermano Tú eres fuerte Eres poderoso ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? Te va a convertir en todo un guerrero Estás muy jodido Jason Venga Dispárame Venga hijoputa Dispara Coño Eres yo Y yo Soy tú ¿Por qué no mueres? No No quiero Eliminación Ahí está Ahí está Un viejo truco A saber a quién me he cargado Hostias tío Qué mal rollo tío Venganza completada Encuentra y mata a Bas Todavía creo que no lo hemos hecho ¿Sabes? Eso ha sido una alucinación nuestra Y ya está Ahí está Ahí está Ah no Es la hermana Yo hasta que no lo vea No me lo voy a creer Ha sido muy raro eso Estando ahí medio drogado A mí no me ha convencido De que lo haya muerto Lo haya matado del todo Nos abandonó A mí A la tribu Su legado Hoy Hoy Volker Le atrapó Con su dinero Y sus drogas Se convirtió En un monstruo Pero era mi hermano Hoy Hoy Yo te traeré Su cabeza ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco Yo me quedo aquí contigo Tío Tío Que tiene a la otra chica Joder Tío Con un disparo Conozco a un espía Llamado Willis Que me llevará A la isla de Hoyt Astuto Los Rakia te echarán de menos Tu compañía ¿Tú crees? Vuelve conmigo Y con mi gente Pronto Le hemos molado A esta también De verdad Le hemos molado Muchísimo Tío Era un rompecorazones Jason Primero rescata A las chicas Que se habían perdido Luego al otro Al Oliver Y luego Al otro También Que estaba ahí Siendo violado Por el Por el Por el Y ya luego Pues tenemos Las de otra ¿Sabes? De un aborigen Está bien Es que Jason Jason no tiene Ni un pelo De tonto ¿Sabes? Pero lo que pasa Es que tampoco Es que me haya gustado Mucho su actitud Vamos a ver ¿Dónde está la misión? Nada Salir de aquí ¿No? ¿Verdad? ¿Qué sé? Salir Será salir de aquí Bueno chicos Espérate Vamos a guardar Yo creo que ya podemos guardar Tío No estará disponible Durante la misión Esto avance Eso ¡Kinul! Tío Venga Vamos a terminar la misión A ver si nos dejan en paz Un poquito Podemos volver a elegir Vamos a salir Del templo de Citra A ver Cada vez Cada vez Nos metemos más Dentro del templo ¿Eh? Ten cuidado Vayamos a que te hagas daño Jason Vamos a ver ¡Ostras! ¿Está borracho? ¿Ostras? ¿Se vas tan pronto? Denise Yo ¿Estás ocupado con Citra? ¿Eh? No somos tan distintos Tú y yo Una vez fui Inmigrante En los Estados Unidos Trabajé De mecánico En un garaje Todos se reían De mi color Y el dueño Pretendía pagarme menos Que los demás mecánicos Que no eran tan hábiles Yo no sé No sé si estaréis Escuchando Pero Están haciendo obra Cerca de mi casa Pero yo sé Quién soy Mírame ahora Citra Me ha liberado Y me acompaña Tío Sal de aquí Sal de aquí Sal del templo de Citra Ya lo hemos hecho Habla con los Amigos rescatados Vale Entonces nos tenemos que ir A la casa del doctor Pero eso Eso sí Chicos Eso sí que lo vamos a hacer En el próximo capítulo ¿Vale? Chicos Un auténtico placer Hasta la próxima